Se estoy muriendo, yo también, y nada, ¿por qué, y nada? ¿Por qué? Te amo. Es tan bonita, es tan versátil, es tan... Es tan agradable, ¿por qué? Yo que me quejo de la vida, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, soy tan feliz que voy a llorar, ay, soy un guchi, no voy nada, ¿por qué?